Buenos días, es muy común escuchar hablar o mencionar la prisión primaria de la salud a la promoción de la salud de los productores. Esto es una cuestión hasta de romanticismo o de discurso, que habla de esto como una reunión políticamente correcta. De allí a la práctica, a poner en práctica la prisión que vaya a la salud, la promoción y la acreditación en la capacitación, hay un trecho que tiene que ver con las decisiones políticas de gestión. Y aunque hay una decisión política de gestión, de poner la salud muy bien en el programa, de formar promotores con la seriedad y la profesionalidad que requiere esa información, de entender a la formación, a la capacitación como un trabajo dialéctico de ida y vuelta entre quien da la información y quien participa en recibir esa información. Cada uno de nosotros somos parte del proceso de salud colectiva, entendemos a la salud como un proceso de salud colectiva. La salud no es meramente una institución hospitalaria donde alguien o algunos atendemos a quien a otros, sino que es un proceso donde todos participamos, un proceso que significa la puesta en marcha de un compromiso colectivo. Desde la salud, desde la educación, desde todos los ámbitos donde cada uno de nosotros podamos aportar para ello. Por eso, tanto con Guillermo como con el equipo de productores que trabaja en la División Provincial y nosotros, estamos en un momento donde estamos legalizando, llevando a la Dirección General de Escuelas un programa de formación para que esta formación tenga realmente una capacitación. Y además, una programación muy sentida para nosotros y que es, ni más ni menos, el cumplimiento de una ley, y es apostar a la terminalidad de la educación general básica para todos aquellos que estén en condiciones de hacer. Porque nosotros entendemos que la terminalidad, que la utilización de toda la oferta, la amplísima oferta que hay en la provincia de Buenos Aires, con respecto a que todo cumpla con esa terminalidad, en el sentido de ser terminal, secundaria, terminal, primaria, en algunos casos. Esto para nosotros es el primer ejercicio. No hay formación o capacitación en distintos temas que valga, que nos haga valer, que nos incluya, sino nos incluimos también mediante el cumplimiento de esa formación general básica. Por lo tanto, esto tiene que ser el ejercicio del derecho. Esto no es una obligación. El cumplimiento de la formación en lo que es la educación general básica es el ejercicio del derecho. El ejercicio de un derecho de formarse, el ejercicio de un derecho que el Estado va a garantizar y que yo creo que el Estado garantiza realmente. Este es un Estado que garantiza y ofrece la formación en todos los niveles, inclusive a los apuntados universitarios, de la manera que se ofrece en muy pocas partes del mundo. Por lo tanto, a veces como lo tenemos tan a mano, no lo cumplimos, no lo hacemos, no lo utilizamos. Y me parece que esto es muy importante. Cada formación, cada hecho que produzca esa formación, yo digo, tiene que ser como una formación petaria. Nosotros nos tenemos que apoyar en cada partido que vamos formando, no para avanzar. Para avanzar y para tomar todo esto que nos estamos ofreciendo a nosotros mismos del Estado. Por eso es muy importante este desarrollo de esta estrategia territorial, de que podamos trabajarlo desde el CINCO y desde la región, desde cada uno de los espíritus, que ustedes en primera instancia entiendan y valoricen lo que es cada una de las instancias que aquí nos hemos presentado. A veces, cuando se presentan varios funcionarios, se presentan profesionales de la TNCO y hablamos de discusiones y demás, que todos juntos no se puede aprender, digamos, con parte de quien lo está escuchando. Es importante que reconozcamos lo que es la región, que reconozcamos lo que es el CAE, la institución fiscalaria, que reconozcamos que nosotros mismos en conjunto somos un proceso, que nuestra representación primaria, la representación política está de nivel municipal, por lo que es la estructura municipal de ejecutivo y de legislativo, donde están nuestras representantes. Todo esto hay que entenderlo. Todo esto forma parte del proceso de la salud también, porque la salud es una organización. Nosotros tenemos un trabajo, bueno, de la exposición, nosotros vamos a ver, que es un trabajo sobre SIN, Argentina y Salud, y que habla de todas estas cuestiones. Es una síntesis historiográfica del derecho de la mujer, de la incorporación de Cecilia Gerson a la facultad de Medicina, del trabajo de Ricardo Gutiérrez en la construcción de lo que fue la primera escuela de pediatría, de lo que es el fiscal de niños, de Salvador Massa, por su lucha contra el charla, de lo que significó Ramón Carvillo como eje esencial en el cambio de la política de salud de la Argentina, como que viene, como que no, de lo que significó lo que nosotros que dudamos, ya dice quien puede, por el periodo de la dictadura militar y cómo se manejó la medicina, incluyendo lo que el SIN tomó con el doctor Cureca como síntoma de la mercantilización, y terminando con los nuevos desafíos y con algo que tiene que ver con Ferranjo Rara, que es una confianza que tiene que ver para nosotros, fundamentalmente con la pertenencia de la provincia de Buenos Aires. Es el trabajo de la exposición, si ustedes lo quieren conectar, no vamos a estar con otros tiempos, se puede dejar para otro día, pero está aquí, lo trabajamos con aquí hay uno de los coautores, que se ha estado en Dinamarca, lo trabajamos con él también, y esto lo traigo a población porque tiene que ver directamente con la promoción, con el entendimiento de la historia, con la construcción de esos espacios, con la participación y con entender que si bien la asistencia a la salud es esencial, si bien tener la tecnología más vendible, más de punta a mano, es una cuestión muy importante, nosotros entendemos que el 90% del proceso de salud o más tiene que ver con el desarrollo comunitario, que haga que construya desde cada lugar, desde la escuela que se usó en el estado agriario, que construya hábitos, usos y costumbres para que tengamos una vida sana, porque si no conocemos otros hábitos, usos y costumbres, vamos a servir al mercantilismo de aquellos que especulan con que la enfermedad les hace desprender mucho más y ganar mucho más dinero, por lo tanto, prevenir significa también plantearse desde allí, por eso, esto es un hecho, altamente salida, porque vamos a trabajar en la nueva progresión, pero es un hecho esencialmente político, porque nos organiza y nos pone en situación de militar, por un objetivo esencial que es la salud, y militar en conjunto con nuestros compañeros, que es juntarse con otros, y en definitiva construir el sujeto común de ese trabajo. Así que, bueno, les invito a que tengan el mejor, la mejor transformación, están disponibles en el trabajo, que es lo que quieren utilizar, y, bueno, muchísima suerte, buenos días y gracias, Guillermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!